Yo tengo mi carrito que no se queda nomás volar Ese carrito es chico y rapidito pa' caminar Yo tengo mi carrito que no se queda nomás volar Ese carrito es chico y rapidito pa' caminar Cuando voy por la calle toda la gente empieza a gritar Tú dame a su carrito que ya me quiero ir a pasear Cuando voy por la calle toda la gente empieza a gritar Tú dame a su carrito que yo me quiero ir a pasear En subidita, poco a poquito Llegando arriba de bajadita baja solito En subidita, poco a poquito Llegando arriba de bajadita baja solito Si este carrito hablara me denunciara con mi mamá Que me voy por las noches con mis amigos a parrandear Ya me voy por las noches con mis amigos a parrandear Ya me voy y me despido y hoy mi carrito nos vamos ya Ya me voy a planea la marcha ya comenzamos a caminar Ya me voy y me despido y hoy mi carrito nos vamos ya Ya me voy a planea la marcha ya comenzamos a caminar En subidita, en subidita, poco a poquito Llegando arriba de bajadita baja solito En subidita, poco a poquito Llegando arriba de bajadita baja solito Llegando arriba de bajadita baja solito Y ya me voy a pincer Y ya me voy a 메�ar